Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre derechos de autor, así que los quiero invitar a este mini coaching, llamémosle sobre derecho de autor y voy a responder muchas preguntas que me llegaron a raíz de una foto que yo subí ayer. Bueno, en realidad dos fotos sobre el cobro de derechos de autor, con el recibito y el dinero. Como pueden ver, dice, es un recibo de Asociación General de Autores del Uruguay, Agaud. Y muchas de las preguntas fueron, ¿cómo hago para registrar un tema? ¿Cómo es el tema del cobro de derecho de autor? ¿Cómo funciona? Inclusive un comentario de una amiga que se llama Valentina Tarot Videncio Uruguay, un saludo, que dice, tenés razón, a mí me robaron una idea por no hacer eso. Y bueno, a raíz de, o sea, de muchos comentarios, muchas preguntas, voy a tratar de responderlas todas, este, y si no quiero hacer muy extenso el video, en todo caso capaz que hago una segunda parte, ¿está? Voy viendo, ¿está? Estamos en Uruguay. Este, pero bueno, tengo algunas de las preguntas anotadas, y este, y bueno, espero que les sirva, y ustedes puedan también implementarlo, ¿está? Así que está, mientras este, yo sigo chequeando, o sea, les voy a mostrar algunos de los comentarios que dejaron, y mientras vemos algunos de los comentarios, o sea, van a escuchar algunos de los audios, no todos, de algunas de las preguntas que me han llegado también. Saludos a todos, si te gusta el canal, suscríbete, toca la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que yo subo un nuevo video, ¿está? Hola, Jesús, ¿cómo andas? Espero que andes bien, un abrazo, escuchame, quería hacerte una pregunta, porque yo quiero registrar un tema mío en Agado, y yo sé que antes lo registrábamos, podías registrar una canción como poema, pero ahora ya eso no lo permiten más, así que un artista tiene que tocar tu tema, en algún local, y, ¿cómo se llama? Y después, y después, el artista que le canta llenar el papel más, el dueño del local, creo que es así. Pero hay un problema, tengo solamente un tema, el resto son todos covers, tengo solamente un tema propio, con letra y música de la banda, ¿viste? Yo necesitaría, claro, yo tengo que hacer por lo menos cuatro temas más, con letra y música de la banda, y ahí sí registrarlo para que me salga más barato, y por ejemplo, ¿y uno solo qué pasa si registro uno solo? O sea, obviamente me sale más caro, pero igual te lo registran, o siempre por mayoría. Bien, perfecto. Vamos a las preguntas y voy a tratar de responderlas como dije, ¿sá? Vuelvo a invitarlos a este coche. Primero que nada, los derechos de autor sirven para generar dinero a raíz de, ya sea una obra, ya sea escrita, o literal, llamémosle, música, una obra cinematográfica, un guión, ¿está? Este, y también, hoy por hoy también abarca también el tema de la imagen, la pintura, la fotografía, ¿está? Hoy por hoy podemos encontrar fotografías que están sujetas a derecho a autor. Yo les voy a hablar de la parte musical, que es donde es mi campo, ¿está? Donde yo me manejo, ¿está? Perfecto. Vamos a eso, ¿está? Una de las preguntas, este, más frecuente que he oído acá, sobre todo en Uruguay, o sea, del país donde lo estén viendo, primero es que, si los derechos de autor son tipo un negocio tipo multinivel. No. No. ¿Está? Los derechos de autor no tienen nada que ver con multinivel, no tienen nada que ver con ventas, no tienen nada que ver con, con hacer asociados, si alguna vez te dijeron que para ganar derecho a autor tenés que meter socios en, no sé, en Agadu, o no sé, en el país que esté, como se llama, la institución de derecho a autor de tu país, no tiene nada que ver. O sea, la persona que te dijo eso, obviamente no tiene el conocimiento, ¿está? Y te dijo, o sea, como decimos acá en Uruguay, te payó, ¿está? O sea, te dijo cualquiera. Trato de decirlo con esta palabra para que me entiendan todos, ¿está? Y todas, ¿está? Primero que nada, o sea, un derecho a autor, vuelvo a repetir, es un derecho de lo cual uno, como autor, ¿está? En el caso mío de la música, recibe una ganancia, porque otro use, ponele la obra que vos compusiste, ¿está? Y esa obra, en mi caso, una canción o un tema instrumental, o sea, se utilice, ¿no? Y en cuantas, tantas veces se utilice, ¿no? Uno cobra más derecho de autor. ¿Me explico? Una forma fácil de explicarlo, cómo funciona el tema del derecho a autor. Ejemplo, a diferencia de cualquier otro negocio, cualquier otro rubro, ¿está? Este, ejemplo, ponele que vos tengas una fábrica de... A ver, ¿qué tengo por acá? No, una fábrica de pendrives, ¿no? Ejemplo, vos fabricás un pendrive, lo vendés. Fabricás otro pendrive, lo vendés. Y así sucesivamente. Mientras que los derechos de autor, vos haces la canción una vez sola, ¿está? Y la cobras el resto de tu vida. Como ejemplo, cito a Michael Jackson, que fue una persona, un artista muy grande, y aparte, era una persona muy inteligente en el área de los negocios. ¿Está? Por algo fue, es el artista, llamémosle muerto, y vos que sigue, que ha recibido más ganancia. Y los derechos de autor, una de las cosas que tienen, y lo explico acá por si no saben, que, o sea, van hasta la tercera generación. O sea, ¿qué significa esto? Que los hijos de Michael Jackson y los nietos van a seguir cobrando los derechos de autor de toda su obra. ¿Está? Y en todo caso, los nietos podrían volver a registrar como obra unánime la obra del abuelo y seguir cobrando. Y tomando en cuenta que Jackson fue el artista, que más dinero hizo, y es el artista muerto, que más dinero genera, imagínense, la herencia que dejó para los hijos. Bueno, en el caso mío, yo no puedo, o sea, yo no tengo hijos, o sea, ni soy casado, o sea, que se lo quedaría, en parte, una persona a la que yo cediera la titularidad de los derechos. ¿Está? Que puede ser una concubina, o de repente, no sé, otra persona. O, en todo caso, pasaría a ser, después de los 60 años de fallecida del autor, o la persona que escribió las obras, o sea, pasa a ser obra del Estado. O sea, que el Estado cobraría el derecho a autor de las obras de uno, como es el caso de Carlos Gardel. Volviendo al tema, no me quiero hacer extenso. Bueno, la pregunta, ¿cómo hago para registrar un tema? Pregunta taquillera. ¿Cómo hago para registrar un tema en Agadu? No tiene ningún misterio, Uriza, y más hoy con el tema de la tecnología. ¿Cuánto sale registrar un tema? 60 pesos uruguayos. Estoy hablando de acá de Uruguay, ¿no? Registrar un tema, te sale 60 pesos uruguayos hoy, ¿no? ¿Está? Este, poner que... Y la pregunta que hizo uno de los chiquilines, es que, ah, ¿me sirve más registrar un disco? Un álbum. Obviamente que sí, porque vos un álbum que tiene que tener como mínimo cinco canciones, o sea, lo podés registrar por 120 pesos. A ver si no entendemos, si hacemos los números. Un tema, registrar un tema, 60 pesos. Dos temas, 120. ¿Está? Después tres temas, 180. Con 120 pesos, registras un álbum de cinco canciones, como mínimo. Podés registrar más. Yo me acuerdo que en la época ya del CD, llevaba CDs hasta con, si me cabían, 23 temas en el disco. O sea, registraba 23 temas. Inclusive, te puedo hablar de cuando registré el soundtrack de Los Malqueridos. Creo que fueron treinta y pico de canciones que registré por 120 pesos y las llevé en un pendrive. ¿Está? No tenés pendrive, la podés llevar en el teléfono celular. O sea, hay diez mil formas de llevar el soporte. Lo que sí se te pide es que se lo podés llevar en un formato MP3 porque es más fácil, o sea, guardarlo como registro. ¿Está? Ahora, a la pregunta de la señora Valentina. ¿Está? Bueno, Valentina dice que ella, volviendo al tema, que ella no registró y le robaron una idea por hacer eso. Y esto lo engancho con el comentario de uno de los muchachos que dijo, mira, nosotros estamos ensayando con la banda, que era una banda de Tropical en el interior. Dice, nosotros estamos ensayando con la banda y vamos a ver cómo hacemos para grabarlo con la banda y después, o sea, lo registraremos. Ulises, y lo digo así para que se entienda, Ulises, se están poniendo el carro adelante del caballo. O sea, lo primero que tenés que hacer es registrarlo después de grabarlo. No pierdan tiempo haciendo toda la previa de nos juntamos con la banda a ensayar. Sí, júntense a ensayar, pero no se junten para ensayar para después ir a un estudio de grabación a grabarlo, para después masterizarlo y después registrarlo. Están haciendo las cosas al revés. ¿Está? Y entonces está. Volviendo a otra pregunta. Que está, como escuchamos en uno de los audios, Enrique Barrosi me pregunta que dice que él tiene una canción. Saludos, Enrique. Que es de él y que quiere registrarla, pero ¿cómo es el tema para registrar por primera vez? ¿Está? Explico. A dado lo que te pide legalmente es que tengas un tema estrenado del álbum que vayas a registrar o si es un tema solo que lo tengas estrenado en un espectáculo público y que tenés que llenar una planilla de ejecución. Está. Según lo que preguntaba Enrique que preguntaba si el bolichero te tiene que llenar la planilla. No, 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 no. ¿Cómo hacen los que están en Montevideo? No sé cómo será en el interior, pero pueden buscarlo en internet la página de Agau y asesorarse mejor en ese caso. Yo sé que los departamentos del interior y determinados lugares donde tienen vínculo con Agau en Montevideo y podés pedir planilla y la planilla no te la cobran. Aclaro, la planilla es gratis para cualquier persona. O sea que vas, pedís una planilla de ejecución en Agau ¿está? Que es un papelito ¿está? Vos vas al concierto, al toque, ¿está? Pedís para estrenar tu obra, tocas el tema en vivo y llenas la planilla. Si no sabes cómo llenarla, Agau te asesora. Mirá, acá tenés que poner el día, la fecha y la hora donde tocaste el tema, si fue un evento público, la dirección del local y firmar. ¡Ya está! Con eso te da. Este y... bueno, vuelvo a repetir, con 60 pesos registras un tema, con 120 pesos podés registrar un disco. Mínimo 5 temas de 5 hasta 40. ¿está? Este. Y bueno, y ahora voy a otra de las preguntas que me han hecho este. Yo después cuando edite el video veo si no quedó muy largo, si llega a quedar muy largo, no sé, hago otra parte y linkeo, ¿está? Linkeo. Perdón. y pongo el link, ¿está? A ver, si yo te dijera ahora que se puede generar mucho más dinero con derecho de autor que haciendo covers, bueno, en este video te lo explico, así que si te gusta el canal, suscríbete, deja tu comentario, toca la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que yo subo un nuevo video, ¿está? y por cualquier consulta acá están los contactos y saludos para todos. Chau, chau. Bienvenidos a Transvision Publicanal. Chau, chau.